Buenas tardes, Marisa. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Están viendo mi presentación? No. No. ¿Ahora? Ahora sí. No, en realidad se ve todo negro. Ahora sí. Sí, yo sí. Bien, voy a empezar con esto. Y para terminar con esta primera discusión, ¿qué es lo que más? Más que discusión, no, a confusión, que no es lo mismo que discusión. Es que una cosa, esto guardé un solo bien, en la memoria. Una cosa es lo que ve el observador en el sistema inercial 1, otra es lo que ve el observador en el sistema inercial 2, y otra es lo que cree el observador 1 que ve el observador 2. ¿Están ahí? Sí. Ah. Y todo eso crea confusiones. Y seguirán creando confusiones. Nada, yo les tiro eso. O sea, nada más que eso. Pero bueno, está bueno que en las sucesivas clases o en sucesivos mails, mensajes, que no es trivial, que todos terminen teniendo en claro el problema ese, el delgarazo. Bueno. Arrancamos entonces con la siguiente unidad, que es de variedades. Entonces, como les dije, vamos a seguir alternando, de poquito agotando el material de esa parte didáctica, que en otra clase vamos a seguir avanzando con la parte histórica. Que aparte de esa parte histórica, también tiene al final un problema relacionado con el delgarazo. No es lo mismo, pero que también le puede servir para entender lo que pasa en el problema delgarazo. Bueno, entonces ahora vamos a encarar lo que es la noción de variedad. Que es un concepto fundamental para estudiar la relatividad general, porque la relatividad general se basa en la hipótesis de que el espacio-tiempo es una variedad. En particular que el espacio-tiempo tiene cuatro dimensiones. Tres dimensiones espaciales y una temporal. Son todas cosas que uno da por sentado, pero en realidad no es para nada trivial esto. Cada punto se denomina evento del espacio-tiempo, ¿no? En realidad, como les dije en la otra clase, en un punto del espacio-tiempo pueden pasar muchas cosas. O sea, porque al fin y al cabo tenemos muchos campos diferentes, teorías diferentes, con los cuales pasan muchas cosas. Y a priori no está claro que uno pueda describir todo lo que pasa en una variedad de cuatro dimensiones. Y no porque esté poniendo en discusión de que el espacio tenga tres dimensiones, sino porque realmente se puede describir todo en una especie de escenario de cuatro dimensiones donde ahí puedo describir todo lo que pasa. ¿Está en tribal la conclusión esa a partir del experimento? Bueno, nada. Un comentario en margen. Entonces, la hipótesis es que el espacio-tiempo en el cual vivimos, entre comillas, se describe por una variedad de cuatro dimensiones. Bueno, entonces para eso tenemos que entender que es una variedad. Bueno, entonces vamos a definirla. Yo voy a ir un pelín más lento que la clase pasada porque con el tema este de que yo no estoy copiando nada, pensando con mi almohada, me di cuenta que por ahí este no es del todo bueno que por el hecho de que no estoy escribiendo nada en el pizarrón vaya a 200 kilómetros por hora. Igual voy a aprovechar para ir un poquito más rápido de lo que iría si tuviera que escribir todo en el pizarrón. Pero creo que voy a ir un poquito menos rápido que la clase pasada. A ver, no voy a intentarlo. Entonces, una variedad diferenciable que significa infinitamente derivable. La palabra diferenciable en nuestra jerga, en la jerga en general matemática, significa que es C infinito. O sea que es la función, su derivada primera y todas las derivadas de orden n hasta el infinito son continuas. Es infinitamente diferenciable. Entonces, una variedad diferenciable, real, n dimensional, o sea, de dimensión n, generalmente se denota con la letra m mayúscula una variedad. Es un conjunto y una colección de subconjuntos que satisfacen las siguientes condiciones. Cada punto eh, acá hay un error. Esto diría cada P perteneciente a M. A M. A M. Voy a corregirlo ya mismo. Ahí está. Después, cuando termine de dar esta unidad, les mando, porque por ahí pueden surgir otras, pueden surgir otros errores que uno descubre, entonces, cuando termine de dar la unidad, se las mando con todas las correcciones que hicimos acá en tiempo real y también la mando a la aula virtual para que quede bien documentado. cada punto perteneciente a la variedad está en al menos un O alfa. ¿Qué quiere decir, entonces, que el conjunto de todos los O alfa cubren a M? En el sentido que vimos en topología. Acá también hay otro error. Perdón. Para todo alfa para todo alfa existe un mapa biunívoco psi alfa que va de O alfa en U alfa donde cada U alfa es un abierto de Rn. O sea, O alfa pertenece, perdón, está incluido en Rn y es un abierto de Rn según la topología estándar de Rn que vimos en la clase pasada. Entonces, para cada uno de estos O alfa hay un mapa que denotamos psi alfa que va de O alfa en Rn. y aquí está el núcleo de lo que significa que la variedad tenga dimensión n. Entonces, por definición, por definición, una variedad tiene dimensión n si cada uno de los O alfa que la cubren se le puede asignar un mapa biunívoco con una porción de Rn. esto es lo que vamos a es lo que llamamos sistema de coordenadas. Entonces, si para describir cada una de las porciones de un conjunto necesito un sistema de n coordenadas decimos que ese ente tiene dimensión n. Si pudiéramos describirlo con un número menor de coordenadas es la noción que uno tiene intuitiva de toda la vida de ustedes como estudiantes la noción de dimensión. O sea, la noción de dimensión tiene que ver con cuántas coordenadas en el caso de un conjunto digamos bueno, acá estoy diciendo como auto estoy como en un círculo no sé vicioso virtuoso no importa estoy diciendo en general que una cosa tiene dimensión n si cada una de sus porciones se puede describir con un sistema de n coordenadas reales pero bueno si son reales estoy en el caso particular en que esa cosa se llame real es una variedad real porque les cuento simplemente para su cultura general que hay variedades complejas donde está toda esta definición es la misma nada más que acá cada o alfa se le puede definir un mapa unívoco con una porción de cn o sea lo que sería el espacio complejo de dimensión n acá estamos trabajando con variedades reales suponemos que el espacio tiempo se describe con cuatro coordenadas reales bueno entonces acá está el kit de decir que la varía tiene dimensión n que las coordenadas son reales y son n coordenadas y la tercera propiedad dice si dos o alfas uno alfa y uno o beta son tales que la intersección no es vacía podemos construir el mapa que resulta de componer estos dos mapas si beta composición si alfa y acá vamos a ir despacito es un mapa que me agarra un punto de la intersección o sea lo que me agarra es un un punto de la imagen de acá de la intersección según el mapa psi alfa o sea que me agarra un punto de rn o sea esta intersección en esta intersección están definidos tanto psi alfa como psi beta psi alfa de esta intersección va a ser un subconjunto de u alfa que a su vez es un subconjunto de rn con lo cual psi alfa me agarra un punto de rn y acá tengo psi beta que me agarra también un punto de rn bueno los u alfa y u beta son los abiertos respectivos de rn y ese mapa es diferencial o sea es infinitamente derivable a ver un segundito bueno lo cual esto significa que lo que estoy pidiendo es perdón acá hay un error pero esto lo voy a corregir después porque este es un mapa que va de rn en rn pero como psi alfa va de la variedad nrn y psi beta va de la variedad nrn acá tendría que haber acá hay un error acá tendría que haber puesto esto la inverto le pongo acá esto y esto ahí y acá había algo que no me he cerrado porque qué pasa lo observan de la variedad nrn pero hoy digamos esto me lleva de la variedad nrn pero como estaba escrito antes estaba mal porque estos mapas van de la variedad nrn pero aquí ya estaba nrn aquí ya estaba nrn perdón esto estoy haciendo todo en tiempo real es al revés acá esto para que tenga sentido hablar de mapas infinitamente diferenciables en el sentido de análisis real estos mapas tienen que ser perdón ahí ahora sí ahora fíjense este mapa me agarra un punto de rn o sea como obsiba de la variedad nrn si a la menos 1 o sea la inversa yo voy a usar a la menos 1 en general no para anotar unos sobres sino cuando cuando lo aplico un mapa estoy denotando el mapa inverso entonces este mapa inverso va de rn en la variedad si alfa va de la variedad nrn este mapa inverso va de rn en la variedad así está bien disculpen acá te doy un error y por eso esto va de rn en la variedad y está bien lo compongo con este que lo obsiba de la variedad nrn con lo cual toda esta cosa va de rn nrn de una porción de rn a otra porción de rn que es para lo que tiene sentido decir es diferenciable o sea la noción de diferenciable se aplica a funciones ¿no? en el funciones reales que tienen dominio real imagen real está bien definida la noción de diferenciable entonces toda esta composición va de rn en rn toda esta composición ustedes pueden hacerlo despacito diciendo bueno como si alfa va de m en rn la inversa va de rn en m la compongo con este que va de m en rn toda esta cosa compuesta va a ir de rn en rn ahora si disculpen el lapsus cada mapa se llama sistema de coordenadas bueno las propiedades que me dicen que entre los distintos sistemas de coordenadas que corresponden a distintos o alfa hay una relación diferenciable no son sistemas de coordenadas que no se pueden comunicar entre sí en un dado en una región que pertenezca a dos o alfa diferentes entonces todo este combo de tres me define lo que es una variedad diferenciable real n dimensional todo esto es el espacio tiempo en realidad general es una variedad diferenciable real n dimensional que por definición cumple con estas tres propiedades profe perdón vos dijiste que la composición va de rn en rn si no iría de la variedad en la variedad no porque yo lo que quiero es definir decir yo quiero decir que o sea donde está el tema de diferenciable la palabra diferenciable se aplica a funciones reales que van de rn r o de rn en r o de rn en rn ahí tiene sentido la palabra diferenciable o sea porque digamos lo bueno de este formalismo que estamos viendo es que m el espacio-tiempo es un conjunto de puntos que llamamos eventos pero es como que acá estamos es bueno tu pregunta porque me motiva a decir lo que me había olvidado la filosofía que hay detrás de realidad general es que las coordenadas son como meras etiquetas ya desde el vamos yo puedo me estoy construyendo una teoría en donde lo vamos a hablar de a poco es una teoría que por cómo la construí va a ser invariante frente a transformaciones generales de coordenadas porque ya las coordenadas no representan nada físico a priori son etiquetas la forma que yo tengo de etiquetar cada punto de mi espacio-tiempo con lo cual el punto la noción de punto del espacio-tiempo ya no se identifica con una coordenada en particular obviamente yo a la hora de hacer cuentas tengo que definir un sistema de coordenadas porque si no ¿cómo hago para hacer cálculos? uno hace cálculos por definición con números no con cosas que abstractas pero está bueno independizar la noción de punto del espacio-tiempo con la etiqueta que le asigno al punto yo no quiero que mi física dependa de cómo etiqueto cada punto porque acuérdense que acuérdense o sea en esta filosofía las etiquetas no les pido yo las etiquetas que representen nada físico sino una forma valga la redundancia de etiquetar cada punto en cambio en la realidad especial y en física newtoniana digamos hay una relación directa de qué significa cada coordenada o sea la coordenada x y z t significa un punto que está en el tiempo t que tiene que la que tiene la coordenada x igual a 4 significa que está a una distancia de 4 del origen del eje x o sea hay una relación 1-1 entre distancia física tiempo físico y coordenada en cambio la filosofía que hay detrás de cómo se formula la relatividad general es que las coordenadas son etiquetas habrá sistemas de coordenadas o sea sistemas de etiquetas tal es que esas etiquetas tengan una relación más directa con cantidades físicas concretas pero eso me lo digamos la propia teoría después me lo va a ir rando pero a priori lo bueno de esto es que después la gente se dio cuenta sobre todo digamos ya avanzado en el siglo XX un poco se los comenté de paso en la clase pasada que la física newtoniana también se puede formular con esta con este lenguaje que se llama geometría diferencial lo que estamos viendo es geometría diferencial se puede formular así o sea uno puede formular las leyes de newton tales que sean invariantes va digamos si no quiero confundirlos demasiado pero uno puede formular las leyes de newton de forma tal que sean la palabra sería covariantes entre transformaciones generales de coordenadas después quizá en algún momento veamos la diferencia entre covariante e invariante pero por ahora déjenme simplemente decirlo así con lo cual las leyes de newton yo las puedo escribir en un sistema arbitrario de coordenadas que no necesariamente corresponden a nada físico o sea también yo puedo geometrizar la física de newton y también la de la rotividad especial o sea la idea es pensar en las coordenadas como etiquetas como etiquetas bueno volviendo a la pregunta que hiciste para yo poder para que tenga sentido aplicar la definición de diferenciable tengo que aplicar las funciones que me llevan de reales en reales y como como construyo con las psi una función que me vaya de reales en reales agarro la inversa de psi alfa y la compongo con psi beta como psi va como psi alfa va de m en r de m en rn la inversa va de rn en m entonces esta partecita me agarra un punto de rn y me da un punto de m y esta parte que me agarra un punto de m y me da un punto de rn toda compuesta me va a dar un mapa todo esto es un mapa que me agarra un punto de rn y me da otro punto de rn que es a lo que yo puedo aplicarle la definición de diferenciable por eso lo defino así es que sería por ejemplo ir de un sistema de referencia de un observador a otro de un sistema de coordenadas de otro claro si eso está bueno que te hayas equivocado porque me permite enfatizar que no confunden sistema de coordenadas con sistema de referencia claro si un sistema de referencia involucra referentes en cambio el sistema de coordenadas involucra etiquetas un sistema de referencia está caracterizado por un sistema de coordenadas donde cada coordenada denota algún referente en cambio el sistema no todo sistema de coordenadas es un sistema de referencia simplemente un sistema de coordenadas entonces el sistema de referencia obviamente también está caracterizado por un sistema de coordenadas esas coordenadas tienen la particularidad de que refieren a algo físico concreto yo sé que es mucha información de golpe porque en realidad detrás de esto hay cosas profundas o sea, más allá de que esto que es matemático por ejemplo esto que les acabo de decir diferenciar sistemas de coordenadas de sistemas de referencia es algo que, eso sí, olvídense no creo que nadie se reciba de licenciados sabiendo eso, o sea que porque en general los físicos tienden a confundirlo nosotros en la vida cotidiana o por ejemplo otra cosa que tenemos a confundir es observador con sistema de referencia, o sea un observador es un, uno piensa en un hombre con cerebro, con ciencia un sistema de referencia es algo más más impersonal bueno, uno a veces abusa del lenguaje y no está mal a medida que no lleve a confusiones así que exactamente, esto lo que me dice es que los distintos sistemas de coordenadas se vinculan de forma diferenciable no sé si quedó claro por qué tengo que armar esto así para que me dé un mapa de RN en RN es por cómo definir los mapas sí los mapas sí van de M de una porción de M a una porción de RN los mapas sí de una porción de M a una porción de M acuérdense que este estos U alfa están incluidos en M y los U alfa están incluidos en RN son subconjuntos de M y de RN respectivamente bueno o sea lo importante es que en que cada clase entienda lo suficiente como para que después cuando lo estudien solos lo puedan de a poquito terminar de entender o sea yo no pretendo porque no considero que sea factible que todos entiendan todo lo que explico en cada clase esto se aplica no solamente a la realidad genial en general se aplica a cualquier otra materia de física ¿no? o sea el que da una mecánica cuántica 2 el profesor no pretende que todos entiendan lo que dijo en cada clase en la clase tienen que después terminar de madurarlo en sus casas no solamente durante esa semana sino durante los siguientes 25 años hay cosas que uno como físico sigue madurando en los siguientes años se los digo se los digo por experiencia propia ¿ustedes creen que esto que les acabo de decir que una cosa es sistema de referencia otra cosa es sistema de coordenadas se los podría haber dicho así tan livianamente cuando tenía no sé 27 años olvídense bueno sigamos cambiamos de transparencia ¿sí? bueno yo doy por eso el refrán que dice que el que calla otorga así que cada silencio para mí significa un sí bueno por supuesto si esta colección de subconjuntos o alfa cumple con las condiciones para confirmar una topología entonces la variedad automáticamente las cumple sacado de nuestros abiertos lo vamos a vamos a ver por sentado que son las que conforman la topología entonces la variedad este es un espacio topológico y entonces en el lenguaje de espacios topológicos las condiciones 2 y 3 lo que requieren es que cada una de las si alfa sean homeomorfismos se acuerda que definimos homeomorfismo como un mapa entre dos espacios topológicos tal que sea continuo y su inversa sea continua entonces en este caso como estos mapas van de acá acá el espacio para aclarar el espacio topológico uno se acuerdan que nosotros definimos topología inducida o sea que yo tengo un espacio topológico yo puedo definir en cualquier subconjunto la noción de topología inducida con la cual un subconjunto de un espacio topológico también puede adquirir propiedades de espacio topológico entonces aquí cada uno de los O alfa que es cada uno de las porciones de M puede adquirir la la característica de espacio topológico entonces por las propiedades 2 y 3 de estos mapas ese espacio topológico O alfa lo mismo ocurre con los O alfa los O alfa son abiertos de RN cada uno de estos abiertos de RN también es un espacio topológico con la topología inducida de RN en ese cachito de RN entonces estos O alfa por toda esta propiedad que le pido son homeomorfismos entre este espacio topológico y este espacio topológico porque como es bionívoco existe la inversa y la única forma de que esta composición sea diferenciable es que cada uno de estos mapas sea continuo en el sentido de mapa continuo de espacio topológico entonces estos O alfa son homeomorfismos en el sentido topológico del término por supuesto vamos a considerar variedades Hausdorff o sea que las variedades como espacio topológico son Hausdorff no hay puntos pegoteados y para compactas no son microscópicamente demasiado complicadas se acuerdan para compacto significaba que yo en cada región chiquitita puedo no tengo una infinita una superposición de infinitos parches de los cuales no puedo reducirlos a un número finito básicamente bueno te voy a pedir que en mi espacio tiempo que en mi espacio tiempo no haya eventos pegoteados o sea que sea Hausdorff y que no sea microscópicamente hipercompleja como podría ser una especie de variedad fractal o cosas por el estilo así que bueno eso es siempre va a ser así ya eso no lo vamos a tener que repetir eso es lo que pedimos el ejemplo más sencillo que no se le ocurre de variedad es rn rn es una variedad es una variedad que tiene la propiedad de que yo puedo describirla con un único mapa o sea con un único sistema de coordenadas que cubre toda la variedad ese mapa es la identidad con lo cual con un solo o lo cubro que es el propio rn o sea es un caso el caso más trivial de variedad rn lo cubro con un solo o que es el propio rn y el mapa es la identidad o sea sería la variedad más trivial rn acá les voy a dar un ejemplo un poquito más complicado acá lo que vamos a hacer es esto es un ejercicio de la práctica entonces yo lo dejé acá en mis apuntes porque es una forma de ayudarlos a que lo resuelvan básicamente lo van a resolver si entienden acá mi letra y mi razonamiento yo lo que voy a hacer ahora es bosquejar ese razonamiento otro ejemplo ya menos trivial que rn es la dos esfera la dos esfera es una variedad de dos dimensiones por ejemplo dos esfera la esfera cuando uno dice esfera uno se refiere a la superficie de una pelota eso es una dos esfera y no confundan una pelota que sería una esfera con su interior incluido con una tres esfera eso se los cuento para que lo vayan teniendo en cuenta una tres esfera una tres esfera sería algo así como la cáscara de una hiper pelota de cuatro dimensiones que no es lo mismo que el interior de una dos esfera entonces una dos esfera ya saben como ustedes lo vieron en matemática dos o algo por el estilo es el conjunto de puntos de r3 que satisface esta ecuación así como una tres esfera es el subconjunto de r4 que satisface esta ecuación donde acá le sumo el cuadrado de la coordenada x4 bueno esta es la definición de una dos esfera bueno resulta que este conjunto s2 se denota s2 no puede ser mapeado ni en todo de r2 ni en una parte de r2 de forma continua y biunívoca y acá la cuestión es biunívoca o sea yo no puedo con un único mapa entre s2 y una porción de r2 recorrer todos los puntos de s2 de forma biunívoca y vamos a ver un poquitito por qué por ejemplo fíjense que si yo hay una cosa trivial yo puedo mapear por ejemplo el hemisferio norte de la esfera de la dos esfera biunívocamente con el círculo o sea imagínense disculpenme que no puse el grafiquito imagínense que acá tengo la esfera la esfera yo puedo el hemisferio norte como proyectarlo en la en el plano digamos del ecuador de la esfera y eso sí es un mapa biunívoca digamos entre como vamos a hablar de abiertos vamos a hablar de digamos del hemisferio norte sin incluir al ecuador y el plano del ecuador incluyendo el interior de la esfera o sea el plano chato ahí está claro que hay un mapa biunívoco lo que hago es definir el mapa el mapa que yo defino es agarro un punto x1 x2 x3 del hemisferio norte de la dos esferas y le asigno el punto x2 perdón x1 x2 del plano es como que a chato es un mapa biunívoco no hay ningún problema yo puedo definir ese digamos mi o1 sería el hemisferio norte y el psi 1 sería un mapa que me lleva del hemisferio norte de la esfera en en el círculo chato ¿no? que incluye el interior ¿no? de de r2 el círculo de radio el interior del círculo de radio 1 el interior del círculo de radio 1 o sea es como que aplasto la parte del norte la aplasto y ahí sí hay una relación uno en uno lo mismo puede ser con el hemisferio sur aplasto el hemisferio sur en una misma porción de radio 2 que es el interior de un círculo de radio 1 no hay ningún problema en este caso habría por ejemplo habría el mapa digamos que me vincularía a ver como bueno acá tengo entonces pero fíjense que yo acá hasta ahora no cubrí toda S2 me queda sin cubrir el ecuador como yo lo quiero cubrir con abiertos agarra el hemisferio norte el hemisferio sur pero en ambos casos no incluir el ecuador entonces ¿cómo puedo hacer? y ahora voy con el hemisferio este y el hemisferio oeste vamos a pensarlo como que tengo el eje X acá el eje Y y el eje Z tengo acá la esfera entonces en el eje Y positivo tengo un hemisferio llamémosle el hemisferio Y positivo y por otro lado el hemisferio Y negativo entonces hago lo mismo el hemisferio Y positivo lo aplasto contra el plano XZ acuérdense les repito voy a ver si incluyo un diagrama en estos apuntes para cuando les dé la versión definitiva tengo eje X eje Y eje Z tengo la esfera acá ¿no? concentro en el punto 0,0,0 entonces el hemisferio Y positivo lo aplasto contra el plano XZ en particular con el interior del círculo de radio 1 en el plano XZ y lo mismo hago con el hemisferio Y negativo esos son otros dos abiertos que tienen otros dos mapas biunívocos y que ya ahí fíjense que cubrí buena parte del ecuador cubrí la parte digamos Y positivo del ecuador la parte Y negativo del ecuador y con esos cuatro OS estoy ya cubrí toda S2 menos dos puntos me quedó el punto del ecuador que está en X igual a 1 perdón si la esfera está centrada en en este y el punto del ecuador en X igual a menos 1 ¿y cómo hago para incluir esos dos puntos? recurro a dos OS más el O que sería el frente de la pelota o sea el O de X positivo y el O del X negativo que es la parte posterior de la pelota los aplasto con el interior del círculo de radio 1 en el plano Y Z o sea lo aplasto y ahí ya no me quedó ningún punto sin cubrir con esos seis parches cubro todos los puntos de S2 ahora es como que para poder cubrir todo S2 salté de no poder hacerlo con un solo parche y fui a seis parches acá está todo lo que dije acá está en notación abstracta esos seis parches los llamo O subí más menos iba de uno a tres esta es la forma abstracta de implementar todo lo que dije antes con palabras Pablo ¿puedes repetir lo de los últimos dos puntos que no entendí? los últimos dos partes que van a descubrir como yo cubrí mi inferio norte mi inferio sur mi inferio derecho mi inferio izquierdo pero siempre son abiertos entonces yo con el norte y el sur me quedó todo el Ecuador sin cubrir con el con el con el derecho estoy cubriendo fíjense todo el inferio derecho con el cual cubro todo el Ecuador derecho ¿no? menos desde menos el el Ecuador izquierdo incluyendo el punto cero acá con el hemisferio izquierdo cubro todo el Ecuador izquierdo menos el Ecuador derecho incluyendo los puntos de acá con lo cual al final con esos cuatro con los primeros cuatro parches me quedan dos puntos sin cubrir que son el punto uno cero cero o sea que tiene coordenadas x uno igual a uno o sea x igual a uno y igual a cero z igual a cero y x igual a menos uno y igual a cero z igual a cero me quedan esos dos puntos sin cubrir de todo ese dos entonces para cubrir esos dos puntos lo que hago es agrego dos o más dos os más que son el hemisferio delantero y el hemisferio anterior y el hemisferio posterior y entonces cubro el puntito ese que me quedó de adelante y el puntito ese que me quedó de atrás con el delantero y el trasero respectivamente pero bueno al final tuve que recorrer a seis parches que es como que una especie de sobre sobre una cantidad muy grande de parches es como que fíjense que cada punto de la esfera es alcanzado por al menos dos parches pero bueno el ejercicio fíjense que por ejemplo el o uno más vamos a ver esta es la forma abstracta de el el o uno más es el hemisferio norte y por definición son todos los puntos de la esfera que tienen coordenada x uno positiva bueno entonces sería en realidad si x uno es x sería el hemisferio anterior en realidad el x uno el x uno más sería el hemisferio anterior en todo caso el x tres más si x tres es z sería el hemisferio norte porque es todos los puntos de la esfera que tienen z mayor que cero más menos z mayor que cero el más sería más z mayor que cero entonces el hemisferio norte sería el o tres más en esta nomenclatura ¿no? ¿y cuáles son los mapas? bueno acá en lugar de de escribir epsi usa la letra f disculpen pero bueno nada igual se entiende por ejemplo el f tres más sería ¿qué mapa elijo para el hemisferio norte? el f tres más el f tres más lo que me hace es x a ver yo les dije que el mapa del hemisferio norte era el que me aplastaba el hemisferio norte en el círculo digamos chato del plano del ecuador ¿no? el interior del círculo de radio 1 bueno esto lo implemento con esta función ¿por qué es esto? porque acá por ejemplo el punto que tiene coordenadas x1 es x x2 es y x3 es z ¿no? el por ejemplo el punto que tiene coordenadas vamos a tomar una fácil 0, 0, 1 o sea que sería el polo norte el polo norte tiene coordenadas 0, 0 z igual a 1 bueno la coordenada x ¿no? esta es la coordenada x de ese punto digamos en la chatada la coordenada x es igual a la coordenada eh acá i vale 3 esto es fi más ¿no? entonces la coordenada x es igual a la coordenada 3 más 1 donde 3 más 1 es igual a 1 es este en esta convención 1, 2, 3 es como que es algo cíclico ¿no? entonces 3 más la coordenada 4 es la coordenada 1 entonces la coordenada x es la coordenada eh y es igual a 3 acuerden es la coordenada 3 más 1 o sea la coordenada 1 o sea está bien la coordenada x del mapa este en R2 es la coordenada x 1 o sea la x la coordenada 2 es 3 más 2 3 más 2 es 5 que es x2 la coordenada 2 es la coordenada y está bien es el mapa lo defino como simplemente quitándole la coordenada 3 o sea eso significa aplastar el hemisferio norte o sea le quito la coordenada 3 es directamente proyectar verticalmente un punto de la esfera lo proyecto verticalmente en el plano entonces le quito la coordenada z esto significa esto a cualquier punto a cualquier punto esto lo dije para el polo norte pero para cualquier punto ¿no? a cualquier punto del hemisferio norte que tienen coordenadas x y z las coordenadas x y en el plano son directamente las coordenadas x y del punto original con z igual a o sea nada z igual a cero me refiero ni siquiera a z igual a cero es directamente proyectar en el plano r2 en el plano x y proyecto verticalmente y eso está dado por esta función el ejercicio pide demostrar la continuidad de estos mapas o sea entonces ¿qué hago? agarro cualquier punto de la esfera que pertenezca por ejemplo a simultáneamente a f1 más menos y a f2 más menos entonces esta es la inversa ¿no? agarro cualquier punto ab con coordenadas ab acuérdense que esta composición va de r2 en r2 acuérdense que esta composición iba esta es una variedad de dos dimensiones con lo cual esta composición tiene que ir de r2 en r2 ¿no? agarro un punto de r2 cualquiera ab la inversa ¿no? este la inversa de esto es la inversa de esto me lleva de esto a esto entonces como este es el f2 el f2 este era el f3 el ejemplo que tenemos acá era el f3 el f2 lo que me hace es la coordenada x2 y o sea la coordenada x2 me la saca y me quedan solamente estas dos entonces la inversa me está agregando la coordenada que aplasté la inversa de este punto me está agregando la coordenada que aplasté que en este caso como es 2 o sea la coordenada y la que aplasté que obviamente como estas son las mismas la x y la z acá tengo que poner la coordenada y tal que me haga un punto que pertenezca al hemisferio en este caso sería al hemisferio positivo sería este el caso de más acá pues sería el hemisferio derecho el hemisferio con y positivos o sea esto es esto que está acá la desaplasté y luego le aplico el f1 ¿no? que es el f1 más esto es el ejemplo para f1 más compuesto con f2 más a la menos 1 o sea la inversa y esto es aplasto en 1 o sea que le quito la primera coordenada me queda esto ¿no? son estas dos coordenadas pero la pregunta es este mapa que me agarra un punto AB de R2 me da otro punto de R2 que tiene estas coordenadas ¿no? ¿es diferenciable? y la respuesta es sí o sea lo que yo quiero es que sea diferenciable en la región donde se solapan o 1 más o 2 más que era el caso que acá considere acá por ahí tiene que haber aclarado que era el caso más más bueno este mapa ¿es diferenciable? ¿en el el sector que surge de la intersección de o 1 más con o 2 más? sí porque este mapa es diferenciable salvo en el caso en que esto que está acá me da cero pero este caso no está en en la intersección de o 1 más con o 2 más porque está en el igual en el igual a 1 ese no está porque esto era la intersección del hemisferio derecho con el hemisferio este era el hemisferio derecho el F2 más y este era el hemisferio delantero el F1 más la intersección del hemisferio derecho con el delantero imagínense me da una especie de como de como de como de rodaja de naranja que no incluye como son abiertos estos no incluye este caso que es justo cuando cuando en R2 está coincide con el eje esto no lo incluye así que bueno acá está explicado o sea el este yo necesito que en los dominios estos los X y O son mayor que 0 si esto es igual a 1 entonces es porque este no puede darse si esto es este mayor que 0 bueno así que esta es una yo les estoy bosquejando ustedes después analicenlo tranquilos en sus casas en todo caso tomen como ejercicio otro hemisferio otro par de hemisferios y vean que o repiten estas cuentas pero tomando conciencia de lo que están haciendo les cuento que yo utilicé 6 sistemas de coordenadas aplicados a 6 subconjuntos de S2 pero en realidad alcanza con 2 pero parece que es algo más complejo que es lo que se llama proyección estereográfica que es ustedes lo vieron en análisis complejo cuando vieron la acera de Rayman por ahí usted me está diciendo que me está hablando esto me olvidé por completo que era no de nuevo el silencio significa si, si, si me olvidé no sé qué es pero bueno y acá de nuevo les pido disculpas que no puse un gráfico tendría que haberlo puesto voy a ver si lo pongo después la proyección estereográfica es una proyección que directamente yo proyecto la esfera en R2 pero lo que hago es con un solo mapa entonces lo que hago a la parte de por ejemplo a la parte de a la parte de de arriba de la esfera la proyecto con el interior del círculo x cuadrado más x cuadrado igual a 1 y en la parte inferior la proyecto en la parte exterior del círculo x cuadrado más x cuadrado igual a 1 lo que tiene eso es que uno de los polos lo mando al infinito entonces con lo cual tengo problemas o sea si no tuviera ese problema podría cubrir toda la esfera con un con un solo mapa el tema es que con un solo mapa yo estoy llevando hasta el infinito un punto de mi variedad entonces como el infinito no existe entonces ese mapa no cubre un punto de la variedad o sea pero bueno no puedo avanzar mucho porque aparte tampoco quería avanzar mucho porque les estoy viendo ese gráfico en todo caso se los voy a incluir después le mando la presentación corregida tampoco quería determinar mucho en esto porque es un en realidad el ejercicio de la práctica es esto y esto es una curiosidad para que sepan con la proyección estereográfica con dos sistemas de coordenadas me alcanan bueno así que la 12 es una variedad no necesito ir con la proyección estereográfica lo puedo demostrar yendo con estas seis este seis sistemas de coordenadas bueno muy bien a qué hora es a felicidad pasa el tiempo uy no sé si quieren cortar dos minutos por algo sigo como quieran como quieran seguimos entonces seguimos vamos a definir producto de variedades esto es muy parecido cuando definimos producto de espacios topológicos y la topología producto dadas dos variedades m y m' de dimensiones n y n' respectivamente o sea que no necesariamente tienen la misma dimensión y cada uno con sus respectivos sistemas de coordenadas si alfa o alfa o sea sus parches sus sistemas de coordenadas este las porciones de de rn y su si prima beta ¿no? vamos a definir el producto de estas dos variedades como el conjunto de todos los pares p p prima donde p es un punto de m y p prima es un punto de m prima tal que bueno como quiero demostrar que esto es una variedad voy a definir los mapas y los parches ¿no? los parches o sea las regiones los abiertos yo a veces uso la palabra parche para definir los abiertos ¿no? de una variedad los abiertos de la variedad producto son todos los abiertos que yo puedo obtener de hacer el producto directo de los abiertos de cada una de las variedades ¿ok? es un producto directo entonces pónganle por ejemplo el ejemplo más trivial sería bueno r1 tiene estructura de variedad ¿no? r2 también r2 yo lo puedo pensar que eso vimos como el espacio topológico producto también r1 r es una variedad r2 lo puedo pensar como el producto de r1 por r1 pensados como variedad cualquier abierto de r2 lo puedo obtener con productos de abiertos de r1 por r1 bueno esto es una generalización cualquier abierto de la variedad producto lo puedo obtener o defino todos mis parches todos mis abiertos de la variedad producto como todos los que puedo obtener de hacer el producto directo de cualquier abierto de la variedad m con cualquier abierto de la variedad prima y defino los sistemas de coordenadas de los o alfa de esta manera o sea como cualquier punto de m por n es un par pp prima defino el mapa si alfa beta de pp prima como si el par si alfa de p si prima beta de p prima y esto que va a ser como si alfa estaba en rn si prima beta estaba en rn prima las dimensiones de m y m prima respectivamente o sea estos si alfa eran porciones iban a porciones de rn y estos si prima beta van a porciones de rn prima entonces evidentemente si yo defino si alfa beta como este esta n más n prima tupla o sea si alfa de p si prima beta de p prima esto es una es un punto de rn esto es un punto de rn prima todo esto es un punto de rn más n prima todo esto ok esto es un punto de rn esto es un punto de rn prima por tanto todo esto es un punto de rn rn más n prima entonces evidentemente esto a que pertenece y al producto directo de u alfa por u alfa prima porque esto pertenece a la porción de rn más n prima que está generada por por cómo lo construí o sea esta parte el psi alfa recorre u alfa el psi prima beta recorre u prima beta por lo tanto todo esto que recorre el producto directo de u alfa por u prima beta bueno se puede se puede demostrar se los voy a más o menos bosquejar que el producto de variedad es una variedad con esta definición con estas definiciones que están acá un poco para que entiendan vamos a ver unos minutos como uno lo demuestra eso bueno está claro que todos estos pares de espacios productos o alfa por alfa o beta prima cubre a m por m prima porque si este cubre m y estos cubren m prima y yo definir m por m prima como todos los pares de puntos que se pueden escribir con esta parte de m y esta parte de m prima es evidentemente que todo esto cubre todo m por m prima y acá bueno en la propiedad 2 como m como m es variedad estos psi alfa son biunívocos y los psi prima beta también son biunívocos por lo tanto el psi alfa beta que es es un mapa que va de este producto en este producto también son biunívocos ¿por qué? porque la parte que va de acá de acá es biunívoca la parte que va de acá de acá es biunívoca y los psi alfa no se meten con la vida de los o prima beta y los psi prima beta no se meten con la vida de los o alfa como cada uno hace su trabajito este me lleva de esto a esto este me lleva de esto a esto y todo esto por cómo lo definir me lleva de esto a esto y de esto a esto y si de esto a esto es biunívoca y de esto a esto es biunívoca todo esto es biunívoca y lo mismo esto es diferenciable porque como cada parte es diferenciable el combo es diferenciable por lo mismo porque no se molestan el mundo M con el mundo M prima los mapas no se molestan no es que ningún mapa psi alfa se mete con el mundo M prima por lo tanto lo estoy debatiendo con las manos pero digamos tampoco es necesario ir más allá de esto de ir con las manos porque no se el tema es que no se le cuenta intuitivamente que la variedad que bueno que el producto de variedades es una variedad definido así bueno ahora vamos a definir algo muy importante que es el concepto difeomorfismos el difeomorfismo sería el análogo a homeomorfismo pero para variedades dadas dos variedades M y M prima cada una respectivamente con sistemas de coordenadas psi alfa para M y psi prima beta para M prima definimos el siguiente mapa uno que lo denotamos con la letra F un mapa que vaya de M en M prima que sea diferenciable vamos a definir que significa que sea diferenciable un mapa entre dos variedades se imaginarán que significa vamos a ir despacito acuérdense que C infinito se aplica a funciones que van de reales en reales o sea obviamente cuando digo reales en reales se implica también de Rn en Rm lo importante es que porque una función que va de Rn en Rm en real equivale a M funciones o sea una función que va de Rn en Rm en real son M funciones que van de Rn en R o sea por definición una función que vaya de algo en Rm es que estoy hablando de M funciones reales definición de una función que va de algo en Rn es n funciones que van de algo en R definición definición de función que va de algo en Rn n funciones que van de algo en R bueno para que se aplique el concepto el concepto diferenciable es infinito tengo que hablar de funciones que vayan de Rm en Rn o sea de R en R si no 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 como lo construyo bueno acá si no me equivoqué si alfa va de M en acá una cosa perdón para que sea viable un difomorfismo tienen que ser de la misma dimensión así acá no lo aclaré pero ambas M y M' tienen dimensión N ok acá no lo aclaré bueno si alfa va de M en Rn por lo tanto si a la menos 1 la inversa va de Rn en M o sea esta parte va de Rn en M cuando la compongo con F como F va de M en M' esto que iba de de Rn en M le sumo esto y esto me lleva de M en M' o sea que todo esto compuesto va de Rn en M' y esta porcióncita va de M' en Rn porque acuérdense que FI' es uno de los mapas de M' con lo cual me agarra un punto de M' me da un punto de Rn con lo cual todo este combo va de Rn en Rn porque esto va de Rn en M esto va de M en M' y esto va de M' en Rn con lo cual todo este combo va de Rn en Rn obviamente no de todo Rn en todo Rn sino de una porción de Rn que es el U' el U que corresponde al rango del mapa Psi en U' que es el rango del mapa Psi' O sea todo este combo va de U' que es un abierto de Rn en U' que es que es una porción de Rn entonces de todo este combo si podemos decir si es o no sea infinito o sea si es diferenciable entonces esto significa que F sea C infinito ¿ok? entonces si F es C infinito biunívoco o sea que su inversa o sea es univaluado y su inversa también es existe y es univaluada y su inversa también es C infinito se llama difeomorfismo y se dice que son que M y M' son este difeomorfos difeomorfismo entonces es un mapa entre dos variedades que sea diferenciable e invertible ¿no? que su inversa sea diferenciable si dos variedades si entre dos variedades existe un difeomorfismo se dice que son difeomorfos entonces en particular dos variedades que sean difeomorfas tienen digamos el mismo tamaño de alguna manera bueno la noción difeomorfismo va a ser muy importante y la vamos a usar más de una vez en este curso porque además no solamente es importante para relacionar variedades sino uno puede definir mapas que magaren la variedad que sean de la variedad en la variedad o sea que sean de M en M entonces muchas va a haber espaciotiempos que tengan simetrías y por ejemplo puede ser un espacio que sea homogéneo o isótropo o sea estático son distintas simetrías que podrán un espaciotiempo y que esas simetrías van a poder ser caracterizadas por la existencia de alguna invariancia frente a algún tipo de difeomorfismo en este caso difeomorfismo que van de la variedad en la variedad o sea no me salgo de la variedad a una transformación de una variedad en sí misma que me agarra un punto de la variedad y me da otro punto de la variedad y si hay una simetría que bajo cierto tipo de difeomorfismo o sea que me agarra un punto de la variedad me lleva a otro punto de la variedad en donde hay cosas que no cambian digo que hay una simetría en ese espacio de tiempo por eso la relación de difeomorfismo es algo que vamos a usar mucho y que está relacionada con transformación de una variedad en sí misma en este caso cuando uno busca simetrías de una variedad vamos a usar difeomorfismos que me vayan de la variedad en la variedad misma o sea de M en M así difeomorfismo va a ser un concepto muy importante bueno vamos a encarar el tema de vectores muy importante porque nosotros vamos a querer trabajar digamos en la realidad general más allá que sea una teoría del espacio tiempo y que yo les adelanté que me dinamiza la curvatura y las distancias pero digamos hay una cosa que también es y es que es una teoría que me cambia la perspectiva de cómo formular mis leyes de la física en el espacio tiempo entonces yo voy a querer definir por ejemplo cómo uso todo este lenguaje para expresar las leyes por ejemplo del electromagnetismo o leyes digamos de la física clásica en un contexto en donde el espacio y el tiempo puedan ser curvos por ejemplo las leyes de la elasticidad o hasta las leyes de la termodinámica cómo hago yo para definir los vectores conocidos por mí como el campo eléctrico el campo magnético tensor de elasticidad campo de velocidades de un fluido ¿no? como para definirlo en un espacio tiempo curvo bueno acá me encuentro con algunas 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 dificultades preliminares o diferencias que de situaciones que no se dan que se daban en el espacio de Euclide en la física de Newton en el espacio de Minkowski que ya no se dan en un espacio que sea curvo en el espacio tanto de Minkowski como en el espacio de Euclide en el espacio intuitivamente yo podía sumar vectores dibujándolos en el propio espacio pero yo por ejemplo agarraba el espacio de Euclide y primero a cualquier punto del espacio de Euclide o del espacio de Minkowski le puedo asignar un vector que es el vector que va desde el origen hasta ese punto entonces en ambos espacios yo tenía definido claramente la suma de puntos o sea la suma de vectores la tengo definida dados dos cualquiera vectores yo puedo definir la suma por ejemplo geométricamente con la regla de paralelogramos yo transporto uno de los vectores ponemos que yo tengo dos vectores que parten del origen y que llegan a dos puntos distintos yo puedo uno de los vectores transportarlo paralelamente como para que el origen del vector dos arranque desde la puntita del vector uno y y entonces directamente lo que hago es trazar el vector suma es directamente el vector que va desde el origen hasta el puntito que fue hasta que fue hasta el segundo vector disculpen un segundito ya está ahora esas operaciones de transporte como se llama la regla de paralelogramos que se yo dan por supuesto o tácitamente que el espacio es plano o sea que en realidad como les decía antes de alguna manera identifico mis coordenadas con los propios puntos de la variedad o sea ahí hay una identificación entre coordenadas y puntos y eso lo puedo hacer porque esos espacios tanto el de Euclides como el de Minkowski son planos entonces hay una identificación entre puntos y vectores y incluso yo puedo acá el punto es el siguiente supongo que tengo un vector en un punto y otro vector en otro punto yo puedo sumar esos dos vectores y me da un tercer vector que es el vector suma y puedo decir bueno si el vector suma está en el punto 1 o en el punto 2 no importa pero puedo sumar vectores que estén en puntos distintos de otras cosas porque yo puedo comparar vectores entre puntos distintos yo a la pregunta de el vector que está en el punto 1 es paralelo o no con el vector que está en el punto 2 yo lo dibujo en el plano Euclidio de Minkowski y a simple vista yo o a simple vista no importa puedo darme cuenta que son paralelos puedo compararlos porque está la noción de transporte yo puedo transportar paralelamente un vector de un punto al otro ahora en un espacio que sea curvo a priori no hay forma de comparar vectores que estén en puntos distintos porque como hago yo para transportar un vector que está en un punto paralelamente a otro vector que está en otro punto si el espacio es curvo como hago yo para definir la noción de paralelismo a priori no la tengo como a priori no la tengo voy a buscar esto si quieren yo lo estoy contando al final de la historia se imaginan que esto implicó años de ganarse los censos de geómetras de fin del siglo XIX sobre cómo hacer en particular de Riemann estamos hablando de la por allá por el 1870 por ahí en un espacio curvo y acá sí puse un grafiquito en un caso muy sencillo de espacio curvo es una esfera un vector que uno se lo imagina como una flechita quiero aclarar algo esto es una una imagen intuitiva es algo intuitivo lo que voy a decir ahora esta flechita se sale de la variedad en un espacio de Minkowski la flechita que dibujé sigue estando dentro de Minkowski en un espacio curvo si yo dibujo una flechita la flechita se sale del espacio entonces esta primera observación intuitiva no rigurosa no formal intuitiva llevó a la gente a decir ¿no será que cuando tengo un espacio curvo la noción de vector y la noción de conjunto de lectores que están en un dado punto es algo que tiene que estar fuera de mi variedad o sea al fin y al cabo piensen hay una cosa y es que el espacio de Euclidio y el espacio de Minkowski tienen algo en común y es que ambos son espacios vectoriales yo les dije que el espacio de tiempo es una variedad yo no les dije que es un espacio vectorial un espacio vectorial tiene otros axiomas ustedes los vieron en álgebra 2 o en alguna parte un espacio vectorial es otra cosa un espacio vectorial o sea una variedad no necesariamente es un espacio vectorial aunque un espacio vectorial en general sí tiene propiedades de variedad pero en todo caso una variedad no necesariamente es un espacio vectorial un espacio vectorial es un espacio donde está definido es un espacio de cosas que uno llama vectores en donde está definida la suma entre vectores el producto de un número por un vector combinación lineal de vectores entonces yo sumo dos vectores me da un tercer vector la noción de suma me agarra dos vectores y me da un tercer vector pero una variedad que lo definí como un conjunto de puntos no está definida la suma de puntos o sea yo ¿cómo voy a definir dos puntos? en Minkowski y en Euclides como yo puedo asignarle a cada punto un vector puedo definir la suma de puntos a través a través de la suma de los vectores respectivos entonces la suma de puntos me va a dar un tercer punto porque la suma de sus vectores respectivos me va a dar un vector que está asociado a otro punto de Euclides o de Minkowski en cambio en general hay una variedad no tengo la menor idea de cómo sumar dos puntos en realidad ustedes me podrían decir bueno pero pero si usted me dijo que o vos me dijiste que cada porción de la variedad está asociada con un mapa con una porción de RN sí pero con una porción de RN una porción yo puedo sumar dos puntos de un dado parche y salirme de la región de RN que corresponde a ese UN entonces si buscándolo por ese lado no voy a tener una solución a sumar puntos porque me puedo salir del parche en el que estoy trabajando o sea ya de por sí o sea que esa es una después van a ver que la definición que uno hace de vector ni siquiera ya lo relaciona con los puntos de la variedad entonces lo que se le ocurrió a la gente es decir bueno ¿por qué no enriquecemos? Enriquecemos llamémosle la ontología de la noción de variedad diciendo que en cada punto o sea como un vector uno lo asocia a una flechita una flechita uno lo asocia a una dirección entonces ¿por qué no puedo enriquecer mi estructura las cosas que yo defino en mi variedad? y si bueno en cada punto de mi variedad yo puedo tener muchas direcciones a las cuales yo puedo dirigirme ¿no? entonces asignar a cada punto un espacio que sea el espacio de las direcciones desde las cuales puedo dirigirme a partir de ese punto evidentemente el espacio de las direcciones como estoy en una variedad que no sé ni qué es ese espacio yo no lo voy a identificar con ninguna porción de la variedad sino que va a ser un espacio abstracto que entre comillas se sale de la variedad o sea yo voy a hacer este ejemplito sencillo esto es una esfera este es un punto de la esfera el espacio de todas las direcciones a las cuales yo me puedo dirigir a partir de este punto va a ser un espacio que no pertenece a la variedad es un espacio abstracto que es el espacio de direcciones entonces voy a decir que cada punto de la variedad tiene un espacio de direcciones ese espacio de direcciones lo voy a llamar el espacio tangente por la noción de de plano tangente por ejemplo una esfera tengo el plano tangente acá que me da el espacio de las direcciones desde las cuales ya me puedo mover es un espacio abstracto y entonces voy a decir que un vector es un punto del espacio tangente o sea del espacio de direcciones o sea a un dado punto o sea un vector en un dado punto es una dirección en ese punto y como dirección no pertenece a la variedad sino que pertenece a lo que yo llamé espacio tangente o sea espacio de direcciones entonces si yo voy a lo que sé de análisis de análisis matemático en más de una dirección en más de una dimensión uno asocia a la noción de dirección la noción de derivada direccional ¿se acuerdan cuando ustedes trabajaban en funciones de varias variables uno puede definir derivadas parciales por un lado en en cada una de las coordenadas de las cuales depende esa función pero a su vez yo puedo combinar derivadas direccionales y puedo generar todas las direcciones que a uno se me ocurran en rn una función que vaya de rn en r todas las derivadas parciales me generan todas las direcciones posibles que yo puedo a lo largo de las cuales yo puedo derivar una función entonces todas estas consideraciones preliminares son para indicarme que como puedo definir el vector de una variedad por eso lo que dije acá vamos a buscar una definición generalizada del vector que involucre la noción de desplazamientos infinitesimales con lo cual involucre la noción de derivada parcial porque la derivada parcial involucra desplazamientos infinitesimales o sea digamos intuitivamente cualquier variedad por más curva y rara que sea localmente muy cerca de un dado punto alguna propiedad de chatura va a tener muy cerquita del punto razón de más para definir a un vector común como algo que involucre una derivada parcial o sea que involucre un desplazamiento infinitesimal o sea y acá va otra cosa esto es un caso particular de una variedad que en este caso la esfera la dos esfera que es una variedad que uno puede sumergirla en R3 una esfera la S2 uno puede sumergirla en R3 pero no toda no toda variedad de dimensión n se puede entender como una un subconjunto de Rn más uno o sea fíjense que S2 es un subconjunto de R3 ¿no? y lo definimos cuando vimos acá el ejemplo de la de S2 pero no siempre una variedad de dimensión igual a n se puede definir como un subconjunto de Rn más uno no siempre así que esta esto es una motivación en el caso en que la variedad está inmersa en Rn la noción de vector tangente es clara pero no siempre es el caso entonces espera un cachito vamos a definir vector tangente vamos a definirlo así un vector tangente en el punto P de la variedad M es un mapa de F cursiva en R donde F cursiva mayúscula es denota el espacio de las funciones diferenciables de M en R o sea yo en toda variedad yo puedo definir una función que vaya de M en R y está también clara la definición de función diferenciable pues como M tiene la estructura digamos acuérdense que cada porción de M corresponde se puede poner en correspondencia con una porción de Rn está bien definida la noción de función diferenciable la función diferenciable va a ser una función tal que la composición si alfa a la menos 1 composición F le va a dar una función diferenciable con el mismo sistema que hicimos antes o sea si si alfa va de una porción de M en una porción de Rn si alfa a la menos 1 va de una porción de Rn en una porción de M con lo cual si yo compongo una función que vaya de M en los reales la compongo con un si alfa a la menos 1 esa composición me va a dar una función que va de Rn en R y es de esa función que estoy diciendo que sea diferenciable entonces F S mayúscula cursiva denota al espacio de todas las funciones diferenciables de M en R este espacio yo no lo voy a analizar se imaginen que es un espacio de dimensión infinita en general pienso solamente acuérdense de serie de Fourier serie de Taylor o sea el espacio de todas las funciones de una variedad en R que sean diferenciales es un espacio infinito diferencial infinito dimensional bueno si no nos interesa por el momento que estructura tiene el espacio F yo estoy definiendo vector tangente en un punto M es un mapa que me agarra una función diferenciable y me da un número real ustedes dirán que es que definición más rara de vector bueno está inspirada en la noción de degrada parcial que es una degrada parcial una degrada parcial es un mapa que me agarra una función real y me da o sea una degrada parcial en un punto en un dado punto me agarra una función y evaluo en ese punto pero obviamente a la cual le aplico la degrada parcial y que me da la degrada parcial de esa función en ese punto va a ser otro número real o sea es la degrada parcial de esa función evaluada en ese mismo punto o sea que una degrada parcial es un mapa que me agarra una función y me da un número bueno por eso defino vector como mapa que me agarra una función diferenciable y me da un número obviamente estoy definiéndolo para ese punto vector tangente a un punto P es un mapa que me agarra una función diferenciable y me da un número y le voy a pedir que satisfaga dos condiciones dos condiciones una es que es un mapa lineal también inspirado en la degrada parcial es lineal o sea yo agarro cualquier combinación lineal de dos funciones o sea F y G pertenecen a F cursiva mayúscula o sea son ambas funciones diferenciales A y B son dos números reales B aplicado a esta combinación lineal de estas dos funciones es igual a A por B de F más B por B de G que es lo mismo que ocurre con una degrada parcial una degrada parcial es lineal en cualquier suma de combinación lineal de funciones ya les digo esto está inspirado la propiedad de linealidad de la degrada parcial y la propiedad dos está también inspirada en la en una propiedad que tienen todas las derivadas que son que cumplen la derivada cumple la regla de Leibniz ustedes la estudiaron en análisis la derivada del producto de dos funciones es la la función uno por la derivada de la segunda más la función dos por la derivada primera voy a pedir que un vector aplicado a un producto de funciones sea igual esto obviamente el vector en el punto P ¿no? el vector un vector en el punto P un vector tangente en el punto P aplicado a un producto de funciones va a ser la función F evaluada en el punto P por B de G es el mapa B en G por G en el punto en cuestión por B de F esas son las dos propiedades que le voy a pedir a un vector tangente en un punto si cumple con esas propiedades yo digo que es un vector tangente muy bien como no hicimos requiero ni nada con esa transparencia yo voy a terminar y si alguno tiene alguna pregunta con mucho gusto un ejemplo una función que sea constante en toda la variedad o sea una función constante es diferenciable claramente la función H igual a constante es diferenciable su primer derivado vale cero y la siguiente vale cero así que está todo perfecto entonces H de Q vale C una constante para todo Q perteneciente a N fíjense ¿cuánto vale B de H cuadrado por la regla de Leibniz B de H cuadrado es B de H por H pero B de H por H es H de P perdón por H de P por B de H por H de P por B de H o sea apliquen la regla de Leibniz para F es igual a H y G es igual a H o sea pongo H y H me queda F de H por B de H más perdón me queda H evaluado en P por B de H por de nuevo H evaluado en P por B de H vale C me queda C por B de H más C por B de H o sea 2 C por B de H esto es por la regla de Leibniz ahora puedo pensar a H cuadrado que es igual a H por H pero como H es igual a C yo puedo pensar a B de H cuadrado por B de C por H pero por la linealidad B de C por H es C por B de H o sea que estoy concluyo que 2 C por B de H es igual a C por B de H o sea esto pasa restando me queda C por B de H es igual a 0 estoy suponiendo que C no es la no es nula entonces significa que B de H vale 0 o sea que un vector cualquier vector aplicado a una función constante me da 0 lo cual era de esperar la derivada de una función constante vale 0 y yo a un vector tangente lo definí por estas dos propiedades sobre todo por la segunda que es la red de linux concluyo que todo vector tangente aplicado a una función constante me da 0 un segundo bueno vamos a cortar acá porque lo siguiente requiere toda una demostración que es de la ciudad tranquilos ya son 11 menos 5 y no hicimos pausa así que vamos a cortar acá en lo que respecta a la clase cualquier pregunta que tengan que hacer ahora o comentario es bienvenido no yo me ponía a leer dale bueno como siempre todo esto tienen que masticarlo estudiarlo madurarlo yo después en el transcurso del día les voy a mandar la bibliografía para que puedan profundizar el tema de de las paradojas y reacciones y cosas de relatividad especial que está bueno que lo puedan hacer no hay nada eso así que hoy estuvieron todos pero hay alguien que no vino pero me acuerdo como no los veo todos al mismo tiempo creo que alguien no vino alguien no vino entre comillas alguien no se conectó pero no me acuerdo quién es no, no sé bueno ¿eh? sí vamos a dejar de compartir la pantalla que tenemos vamos a Gracias.